La racha está pasando por el lado izquierdo. Ahí va a agarrar cura, ahí va a agarrar cura mi vieja. Vamos a agarrar cura. La gente se traje a la prisa como si fuera a entrar a trabajar a la farmacón. Vamos a agarrar cura. Vamos a agarrar. 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 ¡Gracias! 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 No sé Es la primera vez que vengo ¡Ah, no! Pues es de la gente ¡Gracias! 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 Vamos a ir a París Y pues estamos aquí ya Esperándonos para necesitar el equipaje Vamos a buscar para donde Este ¿Lo ves? ¡Gracias! 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 Estamos haciendo la publicación... Supone que dura 30 minutos la siguiente parada de actuarial. Necesitaria 30 minutos. Del aeropuerto... Gracias a que bajé las aplicaciones de Google Maps offline. Estamos en Londo Victoria y vamos a transbordar... ...London... ...Nodewood, algo así. Al ratito les subo. Cuando hago el video este les subo la imagen. Para donde vamos. Pero vamos a transbordar para ir a San Pacras. Y enfrente de San Pacras está nuestro hotel. Entonces... Nos ha ayudado mucho ese de... ...de haber bajado la aplicación de CityMaper... ...y la de Google Maps... ...este... ...fuera de línea. No te digas. No te digas. No te digas. No te digas. Qué miedo. ¿Estás grabando? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que te tienes que poner del lado derecho de las escaleras eléctricas porque la raza que trae prisa, o sea, toda, toda, en Londres, toda corre del lado izquierdo Entonces tú del lado derecho Y aquí vamos a agarrar ya por fin Hacia... Ah, pero no saltas el café Vamos a hacer Green Cross Ahí mismo donde sale el... Ay, güey... Para acá Para acá Sí, es de ese axis que estáis Nomás que aquí todo es al revés Pues aquí la raza maneja por el otro lado Bueno, vamos a ir por el choco Sí... ¿Tú estás en las cartas? Sí, tú tienes... ¡Ja, ja, ja! ¡No estás en el choco! ¡No estás en el choco! ¡No estás en el choco! ¡No tienes muchas cosas! Ya, ya, ya ya llegamos Este es el Farway Hotel Bet at breakfast Pues... ¡Ja, ja, ja! Es de dos por dos Barato no está, pero está Para hacer Londres, se enfrenta a la estación King Crosx está bien Shida One ¡Ah, ya está! es el baño, regadera cabón tiene calefacción la vista la vista está ahí está ah chilo ok abajo en la descripción de este video les voy a poner el costo del hotel y el domicilio y todo y pues gracias a Dios llegamos así que nos vamos a a sear para salir a conocer Londres viajeros saludos desde el hongo mágico en Amsterdam suscríbanse al canal y denle compartir a los videos saludos hoy es sábado toca video